Mi nombre es Esteban Oljovich, soy vecino del barrio de la Concepción en Coyoacán y el proyecto que inscribí para la consulta de presupuesto participativo fue la plantación de plantas nativas que requieren poca agua y que además atraen a insectos y animales polinizadores, lo cual contribuye a regenerar ecosistemas del Valle de México. El proyecto es continuidad de un proyecto que se hizo en 2021 por un grupo de personas vecinas también muy conscientes de todos estos temas y que fue impulsado principalmente por mi compañero Pedro Camarena, quien es un paisajista que conoce muy bien el tema y lo ha trabajado durante muchos años. El proyecto consistió en primero hacer un aclareo y derribo de árboles muertos que ven en el parque y después hacer una reforestación de plantas arbustivas para lograr hacer un sotobosque, como bien dijo Esteban, sea un proyecto atrayente de polinizadores, de bajo mantenimiento, de poco riego y de filtración de agua de allí. Esto es, jardines que tengan bajo mantenimiento y sean ecológicos. Originalmente los vecinos habían planteado reforestar y nivelar el parque de la Conchita, pero el parque de la Conchita no se podía ni reforestar, por lo que expuse ese rato, ni tampoco nivelar, porque hay una diferencia de niveles de hasta un metro y medio. Entonces los árboles que ya están en pie al sufrir o una pérdida de suelo o agregar suelo, lo que haces es destinar a los árboles a morir. Pues la idea es hacer una nivelación por sectores y digamos en pausas. Es un proyecto que se plantea en fases para hacerlo a lo largo de los años. Es un proceso más que un proyecto. El proyecto puede ayudar a que acerquemos derechos básicos en la Constitución de la Ciudad de México, como el derecho al medio ambiente sano, el derecho a la movilidad universal, el derecho a la ciudad, que es muy importante y que es un eje transversal en la Constitución que se aprobó en 2017 y que es la base de nuestra vida común en la Ciudad de México. Pues considero que es sumamente importante porque lleva a que las personas se encuentren en el espacio público, en el espacio común, que se conozcan y que por lo tanto puedan llegar a resolver problemas comunes de manera colectiva entre todas las personas y además tener fuentes de espacios para recreación, para poder ejercer otros derechos básicos fundamentales. Yo agregaría una cosa más, que es los primeros ejercicios de participación ciudadana que están logrando una transformación en la gente. Esto de que se junten los vecinos y consensúen un proyecto me parece lo más importante de este proceso. Yo no solo los invitaría, los obligaría a los vecinos a que participen de esta manera en los presupuestos participativos. Es una obligación del ciudadano atender este tipo de proyecto y además es algo a lo que hay que colaborar, dado que el gobierno o el Estado nos está promoviendo eso, juntarnos y de manera colectiva resolver problemas comunes. ¡Gracias! ¡Gracias!